Da más visión Deportes, noticias, actualidad Familia, comunidad Da más visión La imagen de nuestra Huasteca En cuanto al proceso de vacunación aquí en la capital Pues ya lo mencionamos, se va a estar utilizando la vacuna de Pfizer Esta es la información que dio a conocer el Instituto Mexicano del Servicio Social el día de ayer Ustedes recuerdan que estamos trabajando de manera paralela Con personas de 60 y más años Y con personal de salud como está estipulado en el Programa Nacional de Vacunación Recordarles que hay un proceso Que hay un esquema organizado Que estamos cumpliendo entre todas las instituciones Pues para tratar de registrar adecuadamente y lograr que las personas vayan obteniendo su vacuna Ahí ven en pantalla ustedes esta programación para 5 días del 13 al 17 de abril Es muy importante y pues un tema de orden también Y poder abarcar adecuadamente los diferentes grupos de población Que se respete el apellido paterno y la letra con la que empieza el apellido paterno Por ejemplo, mañana 13 de abril A, F, K, O y T Y así sucesivamente como está marcado El horario, tanto en Soledad como aquí en la capital Es de 9 a 17 horas Es importante señalar que el 17 de abril También se va a atender Personas que estén rezagadas Que estén faltantes Y bueno, tendrán esa oportunidad Si no pudieron ir el día que les tocaba Es preferible que se esperen hasta el día sábado Pedirle a la gente que no se amontone en las mañanas Perdón que sea tan coloquial Que se distribuya a un largo del día Que unas personas pueden ir a la mañana si tienen alguna otra actividad Pero podrá ser que por el tema de los trabajos de los hijos, sobrinos Quienes sabemos que estamos hablando de gente que necesita apoyo seguramente para movilizarse Pero que procuren ir y abarcar los diferentes horarios Porque si no va a ser más larga la espera Y que busquen la manera de ir a las 10, a las 11, a la 1, a las 2 de la tarde Insisto, habrá vacunas Hay vacunas ya para toda la población Evitar que la gente duerme en los centros de vacunación No hay necesidad de ir a la noche a apartar lugar Hay vacunas suficientes Ya vieron ustedes el número de vacunas que llegaron de Pfizer Son más de 200 mil Y buena cantidad de esas vacunas Son las que se van a estar aplicando en estos dos municipios Lo de las letras es para distribuir a las personas a lo largo de la semana Nos han comentado que va a haber flexibilidad Es muy importante que las personas vayan desayunadas Si van en la mañana, que vayan desayunadas Que lleven agua Porque va a haber calor Como en toda esta semana está pronosticado Que haya altas Se presenten altas temperaturas Que lleven agua De todas maneras en los módulos va a haber agua Pero si pueden llevar su propia agua Creo que va a ser muy bueno Y que no olviden sus medicinas No hay ninguna contraindicación Todas las personas diabéticas, hipertensas Y la mayoría tienen este tipo de enfermedades Que no sustentan su tratamiento Que lleven sus medicinas para estas enfermedades También es importante Y bueno, si van en la tarde Pues también Hayan tomado sus alimentos Para evitar que haya algún tipo de Pues alguna incidencia ahí Con su salud Si hoy día una persona tiene síntomas respiratorios No puede ir a solicitar vacuna Lo más probable es que se trate de COVID Y no debe ser vacunada esa persona Mucho menos Si tiene una enfermedad activa Si la persona tiene por ejemplo Un cuadro diarreico activo O un cuadro febril Es decir, fiebre Y algunas modestias No debe vacunarse Nunca se vacuna A una persona Que tiene una enfermedad activa Que lleva Se tiene que posponer Estaríamos concluyendo Pues al menos La primera dosis En todos los municipios De la sala Como ustedes saben Se llevó con ustedes Durante el fin de semana Ya habíamos comentado Que estaba trabajando Los 56 de los 58 municipios Y que Esta semana Se iniciarían Los últimos dos Que son Los que mayor población Tienen Y que Por eso Estados Pidieron la colaboración De ustedes Este proceso Iniciaría mañana Con ello No solamente Se generaría Ya una cobertura De los 58 municipios Para personas mayores De 60 años Entonces Ya también Claro también Que una buena cobertura Cuando se les habla De salud Y en algunos casos Ya también El inicio Y el tratamiento De las personas Para su segunda dosis En el caso De personas mayores De 60 años Entonces Es una semana Muy importante ¿Qué queremos? ¿Y por qué estamos El día de hoy aquí? Este tema Lo platicamos En la reunión De la mañana De paz y seguridad A un delegado De la secretaria De la universidad Platicábamos Pues que lo que queremos Es que Sabiendo Que Sin duda Es un tema De la mayor importancia Para toda la sociedad Primero Comunicarlo bien Segundo Hacer un llamado A que Ojalá Esto se realice Sin Por las menores Molestias Para la ciudad De la ciudad Y que Esto se haga Pues digamos A lo mejor De lo que es El poder Acceder a un derecho Como es En este caso La vacuna Para poder Mantener la salud De las patocinas Y de los patocinas Todo el personal De salud Que está En los puestos Que me ha tocado verlo Durante estos Todos los periodos Que llevamos Estos vacunados Es que es muy serio Y muy profesional Y por eso Está puesto Que al final La vacuna Que quedes 30 minutos más Para un tema De observación Y que tengan La confianza De que si se presentara Alguna reacción Está justo En muy buenas manos Para poder ser atendido Y yo sí Te diría Creo que De verdad Es un gran esfuerzo El que se está Tratando de realizar Y que ojalá Hagan uso de él Todas las personas Miren amigas y amigos Como ustedes ven Aquí estoy Aquí estamos Seguramente Como ya lo dijeron Yo ya trabajé Dos veces En esta responsabilidad Sin embargo Hoy Una vez más Estamos intentando Este proyecto Estamos intentando Esta Esta campaña política Que la verdad Se los digo Porque así lo estoy Sintiendo Y percibiendo Esta campaña política Hoy como candidato Tengo mucha fe De que vamos a ganar La elección Del 6 de junio Que aquí tienen Enfrente A su próximo Presidente municipal Se los digo Porque la verdad Lugares que he recorrido Ya llevo 12 días De campaña Tanto en las colonias De la cabecera Como también Ya en muchas comunidades Como hoy aquí Y créanme Que la gente Hoy Se está dando cuenta Que de primera instancia Lo primero que quieren Más allá de las obras Que son importantes Y que hay que luchar Hay que trabajar Hay que gestionar Más allá de eso Hoy yo veo Y siento en la gente Una sed De atención Hoy Nuestras autoridades Nuestros comités Desafortunadamente No son escuchados No son atendidos Es increíble Pero es un Bada Yo creo que no Hay en caso En todo el país De que Ya se va a terminar Una administración Y no ha habido Un día De audiencias públicas No ha habido Un día En que el presidente Se siente a platicar Y que vaya la gente Que vayan los comités Las autoridades Un ciudadano A veces Trae una necesidad No lo vemos Eso hoy Y eso Se los comento Porque en todos Los lados Esta es una De las grandes Quejas Y por supuesto Si no hay atención Si no hay seguimiento Si no hay gestión Pues no hay obra No hay beneficios En algunos lugares Aquí En esta localidad Pues que les puedo decir Desde niño La conozco Porque soy de Chapulhuacanita Y recuerdo Que incluso Esta delegación Cuando era Coordinador De desarrollo social Trabajamos juntos Para esta necesidad Que en aquel entonces Pidieron que era Precisamente Esta delegación La primera vez Que fui presidente La asamblea De la comunidad Me priorizó Un depósito De agua Que se construyó Por aquel lado Si no mal recuerdo Ese depósito De agua Ahí se construyó Creo que les ha servido Hasta cierto punto Aunque ya escuché Que todavía Seguimos teniendo Problemas de agua Aquí En mi segunda administración Seguí metiéndole recursos Precisamente Al tema del agua Y seguimos teniendo Problemas del agua Yo creo Que hay que buscar Una alternativa De fondo Hacer un buen Proyecto ejecutivo Y traer el agua A donde tengamos que traer Porque la verdad Esa es una de las Principales necesidades Que tiene Y que las señoras Disculpenme los señores Pero los señores Buscan El dinerito Para alimento Pero quien se queda En la casa Es la señora Y es la que anda Batallando con el agua Es la que a veces Anda carriendo Cugetadas A lugares muy lejos Me ha tocado ver Comunidades donde Dicen Vamos hasta la cueva O vamos hasta el cerro O vamos hasta el fondo Del abismo Por agua Yo creo que hay que Trabajar mucho ese tema Porque estoy escuchando Que en estos tiempos Allá me lo dijo Doña Ligalía Tema del agua Pero ya no podemos Con las pirinas O con el Yo creo que hay que Hacer algo ya de fondo Hay que buscar Alternativas No sé Yo creo Que en un momento dado Pensar A lo mejor Un pozo profundo Pero a veces Un pozo profundo Nos falla Porque si detectas El líquido Del estudio Pero no detectas La calidad Y ya cuando sacan La muestra Resulta que el agua Sale salada O simplemente No es poena Para tomar Hay que buscar Alternativas Digo es un tema De la naturaleza Finalmente Pero hay que buscar Alternativas De fondo Nosotros De Chacuacanito Tuvimos que traer Aguas desde el municipio De San Martín Si Si sale más caro La obra Y costosa Pero bueno Hay que buscar Soluciones Entonces Es un tema Que hay que atender Porque aquí lo escucho Y sé que hay más necesidades Aquí en su comunidad Ya me mencionaron algunas Mi compadre Pedro Habló de Renate Habló de Este Habló de El pechado Yo creo que Estamos trabajando Bien Conforme también Ustedes en la asamblea Nos planteen Hacia donde vamos a trabajar Y creo que en ese sentido A nosotros Como les dije Hace unos días A mis amigos De Limagio Cuando me priorizaron Su carretera Esta carretera De aquí De Los Patos Tecojolapa Limagio Salida A 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 Mi gobierno Mi gobierno Mi primer gobierno De Exit Tenemos Mucho compromiso De trabajo Y mucho que hacer Por nuestras comunidades Y Arroyo de Los Patos Es una de ellas En las que no tengo Ninguna duda Y que vamos A trabajar juntos No vamos a A trabajar Yo no vengo ahorita Disculpenme No vengo A hacer promesas Que al rato La gente Nos va a reclamar Porque simplemente Quedó en promesa Yo hoy vengo A decirles Como candidato Del PRI Del PAN Del PRD Y de Conciencia Popular Es una coalición Yo vengo A prometer Con ustedes Que me voy A unir A su esfuerzo A su gestión A su lucha Para ver Que vamos a hacer En Arroyo de Los Patos Para seguir resolviéndoles Partes de sus necesidades Hace unos días En Cerro Grande Se paró un señor Que se llama Eusebio Agarró el micrófono Y me dijo Maestro Valdemar Ya no queremos Promesas Ya no queremos Mentiras Y ya no queremos Que nos vengan a decir Esto y esto y esto Yo aquí tengo Un oficio Y le voy a pedir Voy a votar por usted Y mi familia Pero quiero que me firme Que me va a hacer Estas 10 obras En la comunidad Ya me listó 10 obras Yo agarré el micrófono Y le dije Bueno precisamente No quieres promesas Ni quieres mentiras Para mi lo más fácil Es decirte Agarró el papel Y te autorizo Eso es lo más fácil Para ganar un voto Dos votos Sin embargo También te tengo que decir Si te lo voy a afirmar De recibido Por respeto Pero yo Autorizarte 10 obras Discúlpame Pero no te lo puedo hacer Porque te voy a creer Lo mismo que me estás diciendo Que promesas Y mentiras ¿Y por qué lo digo? Porque el presidente municipal Es como un padre de familia Es lo mismo Créanme que es lo mismo ¿Cuántos hijos tiene usted? ¿Cinco? Cinco Ay me espantó Diez Cinco ¿El mayor cómo se llama? Una muchacha Ángela ¿Y el más chiquito? El más chico de Normalicia Normalicia Aquí está presente Le voy a hacer la pregunta ¿Quiere más a Ángela Que a Normalicia? Igual 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 Todas Por pequeñas Medianas O grandotas Iguales Porque todos Valen Todos Tienen necesidad Y quieren que los atiendan Si hay un presupuesto A la hora de distribuirlo ¿Tú quieres que la cobija Alcance para todos? Le decía Al señor El señor Le decía Yo te puedo No te puedo firmar Diez obras Y si te lo firma alguien Te está engañando Porque eso no es posible Porque no nada más Es Cerro Grande También es Limatitla También es Tassicho También es Cojolapa También es Limagio También es Cacalacayo También es Tengispicula También es Tezapotla También es Tlamepatla También es Mecatlán También es Lepalitla También es Tepetate Es una infinidad De necesidades Por eso Yo vengo hoy A compartir este proyecto En el que les puedo ofrecer Mi Trabajo Mi esfuerzo Mi gestión Mi experiencia Y sobre todo Lo que dije al principio Respeto Y atención a la gente Cuando yo era presidente No sé a alguno les tocó Pero hasta en mi casa Yo atendía Los domingos Que se supone Que son días para descansar Ahí si iba la gente Ahí los atendía Y les abría la puerta A lo mejor a las carreras Porque también el presidente A veces tiene ya Cosas que hacer agendadas Pero la atención Es básica Por eso Yo vengo A unirme con ustedes Si así lo consideran Porque esta es una invitación Con respeto Que vengo a hacer Y con mucha humildad A que si creen Que yo puedo Seguir guiando El desarrollo De mi tamasunchale Y el desarrollo De los patos Pues ahí vamos a venir El 6 de junio En la blaneta Ustedes lo deciden Decidan Al final Vamos a ver Qué candidato Porque somos ocho Somos bastantitos Pero finalmente El que ya tuvo errores El que tuvo ya deficiencias A lo mejor fallas Porque El que ya tuvo debilidades Incluso en acciones Y decisiones Soy yo Y lo reconozco Yo lo fui perfecto Trabajé En más de alguien No quedé tan bien En alguna comunidad A lo mejor Se quedaron sentidos Conmigo Porque no No les hizo Lo que esperaba Incluso en una persona En un ciudadano En algo No le pude sacar O echarle la mano Lo reconozco Y lo reconozco Con humildad Porque soy una persona El único perfecto Y el único Que no tiene errores Ustedes ya saben A quién me refiero Ya saben A quién me refiero No puedo decir Porque hoy la ley Nos castiga Si hablamos Palabras así Pero creo Que el único Que ya pasó Por ahí He sido yo Y hoy me siento Más preparado Me siento Más maduro Me siento Más tranquilo Porque sé Que voy A una gran responsabilidad Donde yo Ya transité Dos veces Esa brecha Y que hoy Si me deja Llegar Ya sabes quién Quiero ser Un presidente Que por supuesto Que a lo mejor Voy a cometer No es porque sigo Siendo ser humano Pero que sean menos Y ser más atento Y ser más atención Ahorita mi compadre Me comentaba un asunto Ahí Y le doy la razón Porque finalmente Mi compadre Pedro me comentaba Una situación Y le di la razón Porque es cierto A lo mejor A lo mejor Ahí me faltó Más capacidad De gestión A lo mejor Me faltó Más empuje Hice lo que puse Lo que pude Y lo que estoy A mi disposición Pero a lo mejor Hubiera sido más carco Más necio Como dijo una vez Me dijo El doctor Toranzo Una vez Aquí está mi esposa No me deja mentir Cuando íbamos A inaugurar Una carretera De Coatzontitla Entrada a Soquitipa Ya en el helicóptero Me dice El doctor Toranzo Porque cada vez Que venía Le decía Señor gobernador Écheme la mano Con el campus De la autónoma De la universidad ¿Te acuerdas? Íbamos en helicóptero Y cada vez Que venía El gobernador Le decía lo mismo Por fin Lo fastidié Y me dice El doctor Toranzo Écheme la mano Con el campus De esta mazuchal Ya lo necesitamos ¿Saben cuáles fueron Las palabras del gobernador? Qué terco eres presidente Qué terco eres Ya Dale pa' delante Me dice Dale pa' delante Le digo ¿De veras? Ya Porque ya habíamos Estaba insistiendo Insistiendo Hombre Casi doy un brinco Y me pego en la cabeza Porque me dijo Dale pa' delante ¿De veras? ¿O sí? ¿Qué hago? Vete a San Luis Busca a Mario Mario era el rector De la autónoma Y ponte de acuerdo con él Y que me hable por teléfono Gracias Ahí está el campus De la autónoma Que hoy muchos Muchachos Ahí van a estudiar En la universidad Que tenemos aquí Creo que eso es parte Del aprendizaje Que hoy Lo llevo Y lo tengo Por eso Amigas y amigos De aquí De esta comunidad Yo les pido Si está en sus posibilidades Que me den su confianza Que me den su voto Pero no nada más a mí También les pediría De favor Deutayo Pedrosa Él Es el candidato A gobernador Por la coalición Y les voy a pedir Si me ayudan Con los dos candidatos A diputados Marcelino Y Bernardo A lo mejor muchos Pensamos Que el diputado No lo vemos No viene No nos hizo nada No ha hecho nada Tienen razón Los diputados No son ejecutores Ellos no tienen Un presupuesto Para hacer obras Como el presidente Como el gobernador O el presidente De la república Pero escuchen Lo que les voy a decir Ellos Por ejemplo El federal Hay un congreso De la unión Son 500 diputados En ese congreso De la unión Se autorizan Los programas Los presupuestos Y todas las acciones Que se van a dar Durante un año En el país Y acá Bernarda En el estado Aquí hay muchas mujeres Yo quisiera hacerles Una pregunta Ustedes Se acuerdan De un programita Que inició Con el gobierno Del PRI Que se llamaba Niños de Ceresón ¿Se acuerdan? Después le cambiaron Nombre a ese programa Se llamaba Progresa Después se le cambiaron El nombre Se llamaba Oportunidades ¿Si se acuerdan? Se acuerdan Y últimamente ¿Cómo se llamaba Ese programa? Prospera Yo les quiero preguntar A ver Levanten la mano ¿Quién tenía Prospera De la señora Zekico? Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ay caray Yo les preguntaría Hoy ¿Tienen ese programa? ¿Verdad que se los quitaron? El Seguro Popular También desapareció Los programas Para el campo Se vinieron Para abajo Usted que ahorita hablaba Del campo Para abajo ¿Qué pasó ahí? Pues precisamente En el Congreso de la Unión Hay 500 diputados Pero del PRI PAN-PRD Nada más son 120 de los 500 Y 380 Son de otro partido Un partido Que dijo Hace tres años Que la gasolina Iba a bajar de precio ¿Quién tiene carro aquí? ¿Ha bajado la gasolina? Casi 22 pesos ¿Estás de acuerdo o no? La luz ¿Ya bajó de precio? El gas Los que tienen estufa ¿Ya bajó de precio? Alejandrina Yo les pregunto Señoras ¿Les llega más recursos Más problemas sociales A su bolsita De su familia? El subsidio Para los niños De cáncer Se acabó Es decir Ahí está la importancia De por qué votar Por los diputados Pues para empezar Mírame la cara Mírame la cara Cómo está Nuestra actitud Nuestro 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 optimismo Jaime Sorprendido Sorprendido Este De toda la respuesta Que estoy teniendo Tanto en la cabecera Como también aquí En nuestras comunidades Créeme que En esta campaña Pues hemos recibido De todo Hemos recibido Reclamos Inconformidades Hemos recibido Inquietudes Pero te quiero Decir Jaime Que han sido Mucho más Las manifestaciones De reconocimiento Por el trabajo Que realizamos Por la gestión Que hicimos Pero como te digo También hemos Escuchado Inconformidades También hemos Escuchado Molestias Con algunas En algunos comités En algunos ciudadanos Y los tomamos Con toda la madurez Del mundo Porque al final Del día El hecho De que yo Haya sido Presidente Pues me hace Ser el candidato Más vulnerable En el término De algunas Inconformidades Porque yo ya Participé Jaime Que le pueden Manifestar De inconformidad A alguien Que no lo ha hecho No lo ha sido Nosotros ya Pero bueno Son temas Que nosotros Valoramos En su momento Que analizamos Y que decidimos Este gran proyecto Que no tengo Ninguna duda Vamos a ganar El 6 de junio Fíjate que buena Pregunta me has hecho Jaime Yo también me he quedado Sorprendido De como los chavos Y las chavas Se han incluido En este proyecto Esto no lo viví En el 2009 Ni lo viví En el 2015 Es algo que estoy Viviendo en este momento Y si me quedo Muy sorprendido Porque muchos chavos Y muchas chavas Muchos jóvenes Se están incluyendo Y están participando Con nosotros En esta campaña Política Y créeme Que eso nos da Un gran compromiso Un gran compromiso Con los jóvenes En que creo Que esta es la manifestación De la participación Política Pero también De la participación Pues para tener Mejores oportunidades Tener mejores comunidades Con más servicios Y que yo creo Que por algo El PRI Por algo El PAN Por algo El PRD Y por eso Conciencia Popular Me eligieron A mi Como su candidato Y lo he dicho Jaime Si ser candidato De un partido Es difícil Inmediatamente De cuatro partidos Pero bueno También es mucho más El compromiso Que estamos teniendo Sobre todo Con la gente Porque la gente También te lo quiero decir A veces Hay gente Que ya no quiere Saber de política Hay gente Que ya no quiere Saber de candidatos Porque precisamente Yo creo Que hemos fallado En algunas circunstancias Creo que En algunas ocasiones Nada más Hemos utilizado A la gente Para el voto Pero en la realidad No reflejamos Hablo de todos Los políticos Hablo de todos Los políticos No hablo Específicamente De uno Yo creo Que es parte De lo que a lo mejor La ciudadanía Percibe Pero bueno Nosotros ya estamos Aquí En esta candidatura Vamos a echarle Muchas ganas Le estamos echando Muchas ganas Y ojalá la gente Salga a votar El 6 de junio Pues hemos tratado De tener una campaña Organizada Una campaña Que realmente Sea cercana A la gente Una campaña En la que Yo creo Debemos ser Los políticos Muy responsables De lo que hablamos Y lo decimos Porque al final Del día Insisto La gente Creo que todavía Cree en algunos políticos Y cree en algunos partidos Ojalá no decepcionemos Trabajar Jaime Trabajar Trabajar Recorrer las colonias Como lo estoy haciendo Recorrer mis comunidades Lo hago en las mañanas Lo hago en las tardes Lo hago en las noches La verdad Este No me alcanza el tiempo Para tanta y tanta Petición De comités De grupos De organizaciones De personas Personales Que nos buscan Para Para platicar Con nosotros Para adherirse A nuestro proyecto Para darme sugerencias Y también para gestionar Creo que es parte De lo que podemos hacer Sí Pues este Decirles Que aquí estamos Este Que ojalá Nos ayuden Con su Con sus propuestas Con sus ideas Que nos apoyen Y respalden Con esa nueva forma De cómo ven las cosas En el desarrollo De nuestro municipio Y sobre todo ¿Verdad? Si está en la gente Darnos esta oportunidad Pues mucho se los voy a agradecer Pero más que agradecérselos En palabras Agradecérselos En hechos Con resultados Y con respuestas Muchas gracias A todos los medios De comunicación Gracias en verdad A los candidatos Que hoy nos acompañan Muchísimas gracias Por su presencia Y su respaldo Porque también ellos Han sido Lastimados En las desviaciones De recursos Del estado Y de los municipios Con despensas Que traen por ahí Desviando a las campañas Municipales Y obviamente A la estatal Pero bueno Es parte de lo mismo Estamos muy contentos La verdad que Esta encuesta Nos vino A volver a dar la razón Del por qué nos atacan Del por qué Ese tamaño del miedo Y vaya que 20 puntos arriba Pues no es cualquier cosa Entonces La verdad Eso nos llena A nosotros De motivación Pero también Obviamente Pues a parar Antenas Porque Esta guerra sucia Se está intensificando Y las mafias Del poder De San Luis Potosí Están violentando La voluntad De los potosinos Y eso sí Nos debe de doler A todos Yo invito A todos los organismos Locales Y nacionales A que no sean parte De esta guerra sucia A que no se presten Al juego del gobernador Y del gobierno del estado Con todas sus letras No vamos a permitir Que criminalicen La elección De San Luis Potosí Eso no va a suceder El pueblo de San Luis Potosí Ya decidió Y eso Hoy nos tiene contentos No a nosotros Sino a miles De potosinas Y potosinos Que están convencidos De que este cambio Se hará una realidad Nosotros queremos Un San Luis Potosí libre Ellos Nos quieren seguir Teniendo a todas Y todos asustados Y eso duele Nosotros queremos Un San Luis Potosí seguro Y ellos quieren asegurar Sus riquezas Y sus lujos Nosotros queremos Transformar a San Luis Potosí Y ellos Lo hemos venido viendo Que quieren seguir Manteniendo sus privilegios Por eso Esta campaña De vivir sin miedo Ha penetrado tanto En el electorado Que vamos a ganar En el 2020 Eso es Ya de por hecho Y eso es lo que Nos tiene hoy aquí Motivados A que no vamos a permitir Intromisiones del Estado Mucho menos De los municipios A favor de sus candidatos Estamos listos Para ganar Estamos listos Para combatir Cualquier guerra sucia Que se venga Y bienvenidos A la fiesta De la democracia Porque eso es lo que queremos Las y los potosinos Vamos a ganar Y que viva San Luis Potosí Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Si piensas en fiesta Piensa en Crazy Kids Tenemos para tu evento Renta de inflables Y animación con botargas Juegos y música Para los peques Contáctanos Al 483-107-6707 Y en Facebook Como Fiestas Infantiles Crazy Kids Garantiza la diversión De las fiestas de tu peque Con inflables y botargas Crazy Kids 483-107-6707 Transporte urbano Ponciano Arriega Mayor eficiencia Y más seguridad Estamos viviendo Una nueva etapa Por el COVID-19 Y juntos Podemos mitigar El impacto De este virus En nuestra comunidad Todas nuestras unidades En cada una de las rutas Están debidamente sanitizadas Por solidaridad Y como una medida De prevención El uso de cubrebocas Es obligatorio Al subir a las unidades Que además cuentan Con antibacterial Viaja con nosotros Siéntete seguro Por tu seguridad Estamos cumpliendo Con las medidas sanitarias Que pide La Secretaría de Salud Transporte urbano Ponciano Arriega Mayor eficiencia Y más seguridad ¡Viva! 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 Hola amigas y amigos, soy Octavio Pedrosa. Hoy les quiero compartir mi propuesta para lograr la reactivación económica de una forma rápida, eficaz y responsable en todo San Luis Potosí. La pandemia ha traído consigo una crisis, no solo en materia de salud, sino en la economía de las familias. Es urgente tomar medidas que permitan a las y los potosinos salir adelante. Por ello, en los primeros 100 días de mi gobierno, vacunaremos al 100% de los potosinos. Por una razón muy sencilla, si no hay salud, no tenemos nada. Necesitamos aplicar la vacuna contra el COVID-19 para que las empresas vuelvan a abrir y vuelvan los empleos. Para que las escuelas puedan recibir a los estudiantes de nuevo en las aulas. Para que los pequeños comercios que tuvieron que cerrar vuelvan a abrir y ser el sustento de miles de familias. Para que la normalidad regrese y con ello un nuevo futuro donde todas y todos vivamos bien. Para lograrlo, ya iniciamos pláticas correspondientes con la COFEPRIS y con las empresas que producen la vacuna. En San Luis Potosí daremos ejemplo de cómo sí se puede lograr cuando se pone por delante el bienestar de los ciudadanos. Nuestro Estado necesita certidumbre y acciones claras y contundentes. Las y los potosinos debemos de ir a la segura. Octavio Pedrosa, gobernador. Yo no quiero vivir con miedo. Aquellos que dicen que vamos a vivir sin miedo, lo único que proyectan es eso. Miedo. Miedo. Soledad no merece vivir con miedo. Soledad por más de nueve años ha vivido con miedo. Es el momento de que con Juan Carlos podamos ofrecerle a Soledad un nuevo escenario donde las jovencitas puedan caminar por las calles, donde no les cobren derecho de piso, donde no vivan sujetos a la extorsión. No queremos criminales en Soledad de Graciano Sánchez. Dicen que el que paga para llegar, llega para pagar. Así es que nosotros queremos ir con nuestros candidatos honestos. El único compromiso que tienen es con la población. ¿Qué necesitamos para ganar? Que ustedes, que son las mejores activistas de dos partidos, vayan a hablar con su familia, con sus vecinas, y que les digan quiénes son ellos que están preparados, que tienen convicciones, que vienen a dar la cara, que son mujeres valientes, que no son improvisadas, que han sido leales a su ideología, que están aquí y que no las van a dejar solas. Este evento, querido Octavio, muestra de que tienes lo que necesitas para ganar. Tienes a las mujeres. No hay otra cosa. No hay otra cosa más importante. Miren, a este país nos obtenemos las mujeres, en todos los sentidos. En su economía, en la salud, en la familia, y en esta grave crisis que hemos vivido, las mujeres hemos sido un pilar importante. El gran legado de Emiliano Zapata fue salir a sus 23 años. Fue su primera revuelta que armó. 23 años. Y salió porque veía las injusticias. Y convocó a los campesinos de Morelos. Y aquello fue creciendo como una gran ola que tuvo solamente que terminar con dos balazos en el pecho. Pero yo digo que por cada Emiliano Zapata que muere, deben de surgir cientos de jóvenes que recojan su estafeta y que sigan honrando sus ideales. Que no muera el legado de Emiliano Zapata. Que renazca todos los días en el espíritu emprendedor de quienes le sacan a veces con las uñas el producto a la tierra. Yo solamente y con esto termino. Mientras existe ese espíritu que como en una transmigración del alma renacen los jóvenes campesinos y en los jóvenes mexicanos de cualquier sector por la visión, el sueño de construir un mejor país, el espíritu y el legado de Emiliano Zapata va a vivir para siempre. Para aquella administración municipal en el programa Pueblo Potosino y Instituto de la Cantera, pero también programas como Mi Tiendita, en donde se abrían simplemente posibilidades de desarrollo a personas, en el caso de Mi Tiendita, generalmente personas con discapacidad o madres solteras que no tenían otra opción para llevar un ingreso digno a su familia, se generaron muchas oportunidades. Yo creo que me van a faltar días en la vida para agradecer esta maravillosa oportunidad de haber podido contribuir modesta y humildemente para que muchas familias, para que muchos empresarios, para que muchos artesanos de la piedra de la cantera, para muchas madres solteras, para muchas personas con discapacidad, hubiera un futuro y una expectativa de mejorar su calidad de vida. Es momento de asumir el rol de mexicanas y mexicanos dignos que soñamos, que anhelamos mejores condiciones de vida para todos. Es el momento, es el momento en que la patria nos llama y no podemos quedarnos cómodamente sentados a ver cómo se nos deshace la patria entre las manos. Hoy es el momento de decir sí por San Luis, sí por México. Vamos a llamar este próximo 6 de junio. Que no es engaño decirle a la gente que queremos que los niños que padecen cáncer tengan medicinas, tratamientos y hospitales porque ya lo habíamos hecho y se nos quitó a este gobierno. Porque no creemos que sea iluso decir que haya estancias infantiles para madres de familia. Porque nosotros pusimos más de 200 estancias infantiles en San Luis Potosí. Sí se puede, amigas y amigos. Potosinas, potosinos, termino con dos mensajes. Uno, no permitamos que avance el capricho unipersonal que destruye naciones. Hagamos que se imponga la pluralidad y la democracia a través de nuestras candidatas y candidatos a diputados federales, locales, alcaldes y gobernadores de San Luis Potosí. Y dos, este llamado que la unidad de partidos hace es un llamado a todos. El llamado es este. Salvemos a México. Salvemoslos de la intolerancia, del abuso de poder. Salvemos a México de la ineficacia, de la torpeza, de la ignorancia para gobernar. Salvemos a México con su voto por la alianza del próximo 6 de junio. ¡Viva el presidente Galindo! ¡Viva Octavio Pedrosa! ¡Viva Samuel Potosí! ¡Viva el gobierno! Buenas tardes amigos de Tamás Visión, un saludo como siempre, Contento de estar aquí en Achiquico, miren el recibimiento Estoy muy contento, la verdad estamos teniendo respuesta muy buena de la gente Y esta tarde en Achiquico, buenas tardes La gente nos propone atención a la salud, atención en el lado educativo Atención también a la ciudadanía, una mejor atención por parte de los departamentos Y gente en la presidencia, atender a los adultos mayores Atención a la vialidad, atención al deporte, a la cultura, eso nos pide la gente Y bueno, las atenciones particulares en cada comunidad difieren y son diferentes Pero si estamos atendiendo todos esos llamados Un día normal, pues me levanto, desayuno con mi familia Salgo a visitar algunas familias y ya eso de la una de la tarde Regresamos, un bañito, comemos y vámonos a la campaña Porque empieza el andar de Margarito López, el Coyoyo López en la campaña Y terminamos por ahí como de las 10 de la noche Pero vi muy contentos, ese es un día, un itinerario diario del Coyoyo López Siento lo mismo, alegría, me siento contento de ver a mi familia, de ver a mis amigos A la gente donde vamos, como nos recibe La verdad es muy cálida la gente en Tamazunchale La gente de Tamazunchale es noble, es buena Y recuerden que los buenos somos más Siento bonito y es un orgullo ser tamazunchalense El ambiente de mi equipo es incondicional Andan pegados conmigo, otros en oficina, otros visitando Y otros, el equipo aquí conmigo, la avanzada, el equipo musical El equipo deportista y de jóvenes Uf, siento bonito la verdad, somos un equipazo Vamos al 100 y vamos con todo, mano a mano con Tamazunchale Porque nos encontramos ahorita en entrarle de lleno a la paridad A la equidad de género y atender ese lado vulnerable De las personas con experiencia, a los adultos mayores Ahora va a haber un departamento atendido por ellos mismos Porque ellos son quienes se van a respaldar en sus necesidades Es muy importante atenderlos Porque con ellos Tamazunchale funcionará mejor, claro que sí Claro que sí, estamos en contacto, parece ser que en unos 15 días El maestro Rico nos acompaña La maestra Cándida, bueno, es mi compañera de ruta Y pues al maestro Rico les estaremos informando Aquí directamente a Tamazvisión Qué día vienen y seguramente estará aquí con nosotros En unos 15 días más o menos Claro que no, 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 no No existe el cansancio Y más ahorita que me traen el sax Anda Super Candela conmigo Y cada vez que me presento cuando tengo una oportunidad Nos aventamos unas rolas Y eso me pone saldo, me da para arriba Y no hay cansancio Ando con todo y lo que se hace con el corazón No hay queja, no hay cansancio La gente del barrio del Carmen dicen Con collo yo sí jalo Es la oportunidad de tener a un presidente de barrio Un presidente noble A un maestro, un deportista, un músico Y el Carmen, lo tienen muchos de nosotros Esta vez me tocó a mí Y el Carmen, todo el Carmen me apoya Claro que sí, estamos sumando día a día Pues imagina, empecé en ceros Era yo solito, era mi voto Yo no había protagonizado estas escenas De banderas políticas Ahora estoy aquí Y cada día, cada día sumamos más Miren, eso es achiquico señores Esto es pueblo de Tamazunchale Gente noble Y ahora, volteando a ver al Coyoyo López Claro que sí, vamos con todo Hola amigos de Tamazunchale Amigos de Tamazunchale Los invito a que este 6 de junio Votemos por Margarito el Coyoyo López A la presidencia municipal Es una persona de pueblo Quien trabajará mano a mano con las comunidades Y mano a mano con el pueblo de Tamazunchale Incansablemente Si se puede Yo con Coyoyo sí jalo Buenas tardes a todos los seguidores de este canal Pues aquí seguimos trabajando Buscando el apoyo de la gente Los votos sobre todo Pues son comunidades muy pequeñas Pero la gente nos está recibiendo con mucho entusiasmo Pues este Nos conoce la gente Por eso se entusiasma Encontré un compañero por aquí Dice que ya tiene mucho Que me había perdido la pista Que le tocó supervisar algunos proyectos que nosotros iniciamos Como es el de la vainilla Y este Pues le digo que aquí andamos Hemos buscado abierto puertas para la comercialización Pero que aquí seguimos Y me dice que tiene unas plantitas Y que ya Ya hasta ya lo cosechó Y quiere saber cómo se extrae la vainilla Y ya le dimos unas sugerencias La verdad sí Porque cuando iniciamos Yo me sentía pequeñita Y siento que vamos creciendo junto con la gente Porque se está acercando la gente Nos recibe con entusiasmo Y creo que es bueno Pues este La estrategia es Visitar a la gente Platicar con ellos Este Sentirnos en confianza Empatía con la gente La comunicación con ellos Este Hacerle ver nuestras propuestas Nuestras propuestas viables para la gente Y es lo que le gusta a la gente Que se le hable con la verdad Y que se le presenten propuestas viables Bueno pues es un reto Como política Nunca hemos encabezado Alguna propuesta A una candidatura Como titular Pues es un reto Sin embargo Me siento en confianza con la gente Porque se acerca la gente Y platicando Dialogando con ellos Pues me siento en empatía Con ellos Y lo hago con mucha responsabilidad Porque acordémonos Que estamos en una época difícil Por la pandemia Que estamos viviendo Mundialmente Pues este Estamos llegando a la gente Tenemos que estar conscientes Que es un partido Puede decirse joven Que va creciendo Pero que tal vez Este A nivel nacional Este Su crecimiento se truncó Pero en el estado De San Luis Potosí Sobre todo aquí En Tamazunchale Recordemos que hemos Sacado Este Buena votación Pero Sobre todo Nosotros queremos Que la gente Razone Y sea consciente De la votación De la votación Que emita Este 6 de junio Pues este Respeto para mí Significa Este Pues ser empático Con la otra persona Este No me gusta hablar mal De nadie Porque esa no es Mi No es mi forma de ser Soy respetuosa De todos Y Quiero Porque dice el dicho Este Trata como quieres Que te traten Y eso es Para mí eso es Este Ser respetuoso Con todos Porque yo Quiero que me respeten También a mí Sí Completamente Satisfecha Porque Veo que la gente Me escucha Porque también Yo lo sé Escuchar Pues que este 6 de junio Salgan y voten Porque la decisión Está en ellos De quien quiere Que los represente Porque después Del 6 de junio No hay que lamentarse Hubiera Ese hubiera No existe Entonces A toda la ciudadanía Que salga A emitir su voto Para que después Puedan hacer los reclamos Las nuevas Lo que yo quiero Dejar para mi hija Es lo mismo Que quiero Que tengan Ustedes Mujeres y hombres Libres Que sean hombres Y mujeres De lucha Que no se queden Callados Que nadie les diga que su voz no es importante, porque ustedes son una generación que ya hicieron historia, sobrevivieron a una pandemia, saben lo que son capaces de hacer, todo lo que te imagines, hoy tú lo puedes lograr. Y nunca más una empresa que me diga que no va a contratar a un joven porque no tiene experiencia, los jóvenes deben de tener la seguridad, que van a tener un empleo. Al frente de mi gobierno va a estar una persona que los entienda, que los escuche. Necesitamos jóvenes que estén atendiendo jóvenes. ¿A dónde van a ir los presupuestos? Decírenlo, vamos a decidirlo. Que yo no sé otra forma de gobernar si no es con ustedes, porque eso es lo que tenemos que hacer, gobernar con la juventud de San Luis Potosí, porque ustedes son el presente y el futuro y la esperanza de San Luis Potosí. Y eso es lo que nos identifica como morenistas, estar cerca de la gente, caminar con ellos. Eso es lo que hacemos todos nosotros, porque caminamos con la gente, de la mano de la gente y vamos a trabajar para la gente. Este es el gobierno del trabajo, de la seguridad, del agua, del empleo, de la cultura, del deporte, para las mujeres, para los jóvenes, para los niños, para las niñas, para la tercera edad, para poder distribuir y terminar con la injusticia que tantos años ha sobrevivido en San Luis Potosí. Este es el gobierno de no robar, de no mentirle, de no traicionar y así es como vamos a actuar, porque esto es morena. Doctora Mónica, mi gobernadora, el cambio verdadero solo está en morena. Otro tema es la reactivación económica, que sin duda diferentes órganos de gobierno, desde el inicio del primer trimestre de este año, se comentó de una estrategia nacional de reactivación económica, la cual consistía en otorgar más de 60 mil créditos, enfocados a las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, considero que es necesaria una buena comunicación estratégica entre los tres niveles de gobierno. Es verdad que esta estrategia viene del gobierno federal, pero el gobierno estatal y los gobiernos municipales tienen que coadyuvar en unidad, para que estos apoyos realmente lleguen a la gente que más lo necesita. Sabemos sin duda que desde a mediados del año pasado, cuando comenzó la pandemia, se iniciaron programas de reactivación y de sujetación económica a empresas nacionales y transnacionales. Es verdad, pero a la economía tradicional, a la economía interna de los municipios, se ha dejado un poco de lado. Existen los programas, pero desde mi punto de vista, creo que es necesario implementar estrategias para que esos programas lleguen directamente a los pequeños comerciantes. Hablo de comerciantes regionales, de artesanos, de esas personas que mueven la economía interna en sus municipios con la finalidad de que ahí mismo se pueda generar una pequeña economía interna. Creo que es necesario este punto dentro de la reactivación económica. Esta iniciativa se pretende disminuir, o mal dicho, evitar que los planteles estén condicionando la inscripción al padre de familia en el siguiente ciclo semestre, por cuestiones de un documento, en este caso el acta de nacimiento. Si bien es cierto, obren el expediente del alumno, y únicamente se va a requerir la actualización en caso de que tenga una enmendadura, tachadura o que esté ilegible, o si legalmente hicieron alguna rectificación en el nombre. Entonces sí tendríamos que pedir la actualización. Con esto vamos a ayudar o incentivar al padre de familia en cuestión económica, porque realmente ahorita están regresando de la contingencia sanitaria a reactivar su economía. Entonces tenemos que evitar la deserción del alumno en materia educativa. Pues si nosotros somos miles de millones los que se autorizan anualmente, anualmente, y desgraciadamente, bueno, yo no quiero pensar mal, pero ¿en qué se aplican esos recursos? Porque los aprobamos y se ejercen. Y la prueba está que año con año con año las iniciativas de la Ley de Presupuestos de Ingresos y Egresos que pasa por la Comisión de Hacienda, la valoramos, pero son secretarías que no se tocan. Lo que es salud, lo que es seguridad pública, no se tocan. Le echan la culpa a los recursos federales. Eso es otro tema y es otra cuestión. Lo que está focalizado de las necesidades primarias para que funcione la Secretaría de Seguridad Pública, no se tocan. Pero ahora que damos esta visita de necesidades para tener un acercamiento real a través de nuestros sentidos, pues nos damos con la sorpresa de que no tienen ni cuentan con lo necesario para trabajar. Hojas de máquina, tóneres, es decir, lo necesario. Y ahora con la pandemia, material sanitizante, material de salubridad, perdón, y ni eso tienen, sin decir los módulos, que están para llorar. No tienen ni pintura. Donde nosotros ya reformamos que quienes hayan cometido en su administración algún menoscabo para el trabajador y entonces resulte ser que tenga un laudo por pagar, sea él quien precisamente repare ese daño económico, porque si no va a caer en desacato. ¿Qué es lo que pasaba anteriormente? Que los laudos no se cobraban, a veces hasta bañosamente, por los abogados y dejaban administraciones correr y se engrosaba la cantidad económica actualizadas a los intereses y entonces son cantidades millonarias que colapsaban a los municipios. Con esto, ya no. Ya la persona que esté en funciones, en cargo, detrás de ese escritorio, como presidente municipal o cualquier otro servidor público y tenga la responsabilidad de cubrir ese laudo, lo va a tener que hacer. Si no, va a caer en desacato y eso, bueno, pues es una sanción que puede ser inevitable. Da más visión. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Scríbete!